Este lunes, bloqueo, 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 bloqueo. Oliendo como hombre hombre, vamos All Spice, vamos Perú. Hola, amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Deportes y Luchas.com. Esta semana les quiero regalar unas luchas canceladas, no las típicas que salen en otros videos, sino algunas nuevas. Mando saludos a la página de Facebook de WWE, Ecuador. Ahora si coloco el intro y empezamos el video. Tras el evento Money in the Bank del año 2015, el ganador del dinero del banco debió ser el romanito Reigns, siendo la primera vez que lo gana en este tipo de combate, pero lo que sucedió, fue que algunos aficionados, estaban comentando en la arena del evento, que Roman Reigns iba a ganar, entonces tras eso, Vince McMahon, decidió con algunos directivos de la empresa darle el maletín a Seamus, ganando su primera vez, en este tipo de combates. Otro caso, fue en el evento de la cámara de eliminación por el campeonato intercontinental, estaba planeado que Seamus, debía haber ganado el título intercontinental, pero fue cancelado la misma noche por razones desconocidas, pero el que canceló el resultado fue el mismo Triple H, dándole el título a Rayback. Tras el año 2013, tras su fabuloso regreso en Chicago en el evento Payback, estaba planeado que 100 Punk, tendría una pequeña rivalidad contra Alberto del Río, incluyendo el campeonato mundial pesado, dándole el título para 100 Punk, para que así, suba el rating de SmackDown, pero esto fue cancelado porque ya estaba previsto, que Brock Lesnar iba a regresar a WWE en el mes de agosto y no tenía rival, siendo 100 Punk el elegido, y enfrentándose a Allen Summerslam. Tras el año 2008, el campeonato de las divas, iba a ser inducido para la marca de SmackDown, donde se realizó el torneo, para ver quién iba a ser nueva campeona de las divas, los planes era que Michelle McCoy se enfrente contra Torrey Wilson, dando la victoria para Torrey, siendo ella la primera campeona, esto fue cancelado porque el contrato de Torrey Wilson, ya había finalizado con la WWE, dando la oportunidad a Natalia, y el título dándole a Michelle McCoy. Muchos vídeos de WWE, dicen que Eddie Guerrero debía haber enfrentado a Randy Orton o Kurt Angle, en Westlemania 22, pero esta es la verdad. Los planes para Westlemania 22 para Eddie Guerrero era que se enfrente contra Shawn Michaels, siendo la pelea entre uno de los mejores luchadores de cada marca, esta lucha iba a ser catalogada, la pelea internacional, pero esto fue cancelado por la muerte de Eddie, entonces Shawn Michaels se enfrentó con Vince McMahon. Tras la lucha de escaleras, por el dinero del banco de Westlemania 23, este resultado iba a ser ganado por Edge, pero esto fue cancelado en plena pelea, porque Edge, y tampoco Jeff Hardy, terminaron con el combate, entonces tras necesitar a un luchador rudo, le da don a Mr. Kennedy el maletín, pero meses después, le perdió contra Edge, para seguir con su Stoyle. Tras el evento de Westlemania 30, los planes era que Rocky se enfrente contra Brock Lesnar o Juancina, al final eligieron a Juancina, siendo la tercera y última lucha de su rivalidad, pero esto fue cancelado porque Rocky no se había mejorado de su lesión, del Westlemania 29, tras esto Juancina se enfrentó contra Brian Wiat. Tras el año 2011, Sting había salido de TNA, y ya estaba hablando con algunos directivos de la WWE para firmar con la empresa y enfrentarse contra el enterrador, pero esto fue cancelado porque la WWE, le iba a pagar un poco menos, que ganaba el TNA, tras esto Sting se quedó en TNA, y entonces, eligieron a la tercera opción, que era Triple H. Después del evento Over the Limit 2012, Chris Jericho y Randy Orton iban a tener una rivalidad, que duraría hasta el evento Summerslam, pero esto fue cancelado porque Chris Jericho, en una gira de la WWE, patió la bandera de Brasil, y Randy Orton no realizó el test antidrogas, tras esto los dos luchadores, fueron suspendidos. Una de las razones por qué Goldberg, quería irse de WWE, era porque no le gustó perder su título en el evento Armagedón del año 2003, donde él se enfrentó contra Triple H y Ken, esto Goldberg lo dijo en una entrevista en Estados Unidos. Tras el mes de enero del año 2011, los planes del evento estelar de Westlemania 27 era que Juancito Sina se enfrente contra CM Punk, por el título de la WWE, y siendo ganado por Juancito Sina, pero esto fue cancelado porque le dadon el voto de confianza al Miss, para que enfrente contra Juan Sina. Tras el evento de No Way Out 2007, estaban pasando la película donde Stone Cold participaba, luego de eso, Michael Cole, le colocó el micrófono a la otra estrella de la película, un yejons, le realizaron un pregunta que era. ¿Fascino Truvijar con Stone Cold? ¿Cuál la respuesta que todo fanático quiso que el actor diga, si me gustó trabajar con él, pero no respondió así, si no el actor dijo esto? A Stone Cold, le pateó el trasero aquí, y también en la vid real, según los portales de web, en la noche el actor había tomado con un grupo de amigos, tras eso el actor pidió disculpas. La pregunta de la semana es, ¿Cuál equipo va a ganar la Copa América 2015? Dejen sus respuestas, bueno esto fue deportesyluchas.com, hasta la próxima.